Y pasan los días y no ocurre nada. Bueno Mario, yo por abrochar un poco tu argumento, no desde el punto de vista jurídico, que no soy jurista, la justicia y la policía autonómica vasca, ojo al papel de la Archan en este asunto, se puso las pilas y con una celeridad inusitada trataron de que nosotros retiráramos un vídeo con una entrevista a Cote Cabezudo, en el que no había ninguna imagen de pornografía infantil y ahí fueron de una celeridad. Ahí fueron muy diligentes. Ahí muy diligentes y ya se lo dije a un funcionario policial que me llamó por teléfono una llamada delirante de un Erchaina que era presionado por un juez para que me llamara. Vamos a ver, por explicar hoy en Melchor, vosotros uno de los vídeos, reportajes de investigación que colgasteis en sinfiltros.com, recibís un oficio de un juez de San Sebastián en el que os pide que retiréis ese vídeo en concreto o alguno de los vídeos, no sé si especificaron cuáles. Y al cabo de unos días, un Erchaina os llama... Un señor que se identificaba, creo que era como Ramón, que decía que soy de la Erchaina, pero no, pero soy de la Erchaina. ¿Quién eres? Y después esto no se hace por teléfono, porque usted puede ser un primo del violador. ¿Y qué te dijo en esa llamada? Que si vamos a retirar el vídeo, y le dije, pero ¿usted quién es para que yo le dé cuenta de si voy a retirar o no un vídeo? Dice, no, que soy de la Erchaina y que los jueces me están presionando para que compruebe que usted ha recibido el oficio. Digo, pero si ya lo ha comprobado, que sí he recibido el oficio. Pero que esto es una llamada que yo no voy a hablar por teléfono a un señor que dice, soy Ramón de la Erchaina. Pero como Ramón de la Erchaina, pero esto, ¿qué país es este? Pero qué broma, era como una broma. Está la conversación, se puede escuchar en sinfiltros.com. Y le dije, dígale usted, y le dice, no, pues si le presiona el juez, que se tome una tila, que se relaje, que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de responder a ese oficio. Pero ahí, y yo le dije, usted está tomando el mismo interés que están poniendo, para ver si yo retiro un vídeo en el que no hay ninguna imagen de contenido de pornografía infantil, ¿están aplicando la misma diligencia para tratar de que se retiren los vídeos del presunto violador? Porque ahí llevan cinco años, si se hubieran empleado con la misma diligencia, a lo mejor estaríamos en otra situación. Hay una cosa fundamental.